A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿de qué forma se ha mejorado el uso del agua en la zona del lago de Chapala? Te respondo. En 1972, mi profe de la primaria nos decía que para el año 2000 el lago de Chapala ya no existiría. Sería tan solo una secuencia de pantanos. Y yo, para mediados de los 80, conocí un poco los cultivos en la ciénaga de Chapala. Principalmente las chayoteras y los cultivos de calabaza. Estos últimos se regaban con el método de inundación. Y nosotros calculamos cuánta agua se requería para sacar una cosecha de calabaza. Y me dejó anonadado, pues se requería una lámina de riego de 10 metros. Varios riegos, puesto. He pensado, si no nos habíamos equivocado con esos cálculos, pues me parece demencial. Para los 90, me tocó ver que ya se estaban implementando los invernaderos con riego por goteo. Lo cual permite reducir dramáticamente el consumo de agua. Para estas fechas, ya no se ven en la ciénaga de Chapala los cultivos de chayota y calabaza. Habrá algunos, pero poco. Ahora abundan los invernaderos con frambuesa y zarzamora, que se han convertido en fuentes fenomenales de empleo. Inimaginables hace 20 años. Y con un consumo muy bajo de agua, comparado con los que había antes. Pues el riego por goteo es un método de suministro de agua y nutrientes a los cultivos. Que entrega el agua y fertilizantes directamente a la raíz del cultivo en la cantidad correcta y en el momento adecuado. Este método consiste en la aplicación de gota a gota a una parte del suelo en un cultivo y de una planta. Utilizando pequeños caudales a baja presión o tuberías. El riego por goteo se utiliza en las zonas áridas y semiáridas y permite la utilización óptima del agua. El agua aplicada por este método de riego irá destinada directamente al suelo donde se encuentran las raíces de la planta. Mediante la instalación de un sistema de tuberías. Con ese sistema el agua va directamente a donde pueda distribuirse por toda la planta. Lo cual es un ahorro muy significativo del agua. Por eso es que Chapala está muy lejos del pronóstico aquel de mi profe en 1972 de que en el año 2000 ya no existiría.